... Subió a sus redes Carlos Dorreto Mola un video, un video pues sobreactuado, en donde nos responsabiliza, háganme usted el favor a Julio Hernández López y a mí, de lo que al final de cuentas es una conducta enteramente suya, por la cual debe responder. Así que bueno, pues el periodista Loret de Mola, pues ayer nos lanzó ese darbo, digamos así, pues para tratar de distraer y para tratar de evadir realmente lo que es una responsabilidad clarísima de su parte. Ya no agrego más de lo que hemos escuchado en voz de Laura Barranco. Y bueno, ni hablar, pues hay que decirlo, pasó de ser Loret, de ser peoncito de Bernardo Gómez, peoncito de quién sabe quién, así que bueno, pues... Ahí, ¿no? Y le dan bien que Carmen Aristegui pasó de ser peón de los de Televisa, que también ya sacaron al director de Televisa, ahora a ser peón pues de los que están financiando latinos, que uno de ellos es Roberto Madrazo, de El Brie, ¿no? Este, Roberto Madrazo Pintado, que yo le digo Roberto Moretes, pero en fin, aquí lo estamos viendo, ¿no? Así, este, los pocos pantalones, por no decir otra palabra. Y si le quedara duda a Carlos Loret, aquí mismo lo dice Genaro García Luna, el mismo delincuente que ya está tras las rejas, que fue un montaje. Entonces, pues yo no sé a qué le juega Loret, pero el problema es que ya Julio presentó a El Eder a través de su cuenta de YouTube, que Carlos Loret habría manipulado unos videos y que esto va a generar una segunda audiencia. Casualmente, fueron los videos que él presentó y manipulándolos. No que no tronabas, no que no te daba miedo, no que se te hacía así de allá donde les platiqué. Pues así son todos, vamos a escuchar. En la operación para rescatar a las víctimas, no había prensa. Ya se explicó eso, se explicó en la entrevista. A petición de ustedes, los quiero que mostramos cómo fue el ingreso a la Casa de Seguridad. En la operación para rescatar a las víctimas, no había prensa. Ya se explicó eso, se explicó en la entrevista. A petición de ustedes, los quiero que mostramos cómo fue el ingreso. Aquí lo declaran todos. Todos los involucrados están deslindándose. O sea, eso queda evidente. ¿Por qué? Porque hay algo y alguien va a caer de la paternidad del montaje. Ah, caray, hasta en su momento el propio Genaro García Luna era el director y aseguró que la escenificación se hizo a petición de los medios. A petición de los medios de Televisa. Es decir, se están aventando la vuelta. Tú sabías, pero yo no. Yo no, pero tú sí. Y ahora a quien le están tirando es a, bueno, Laura Barranco, que ya dijo. Reitero, nada tuve que ver con el informe del montaje organizado por la autoridad en 2005. No me reuní con nadie. No tuve conocimiento previo de que aquello era una escenificación, sino hasta meses después. Por ello estoy iniciando acciones legales contra quienes mienten al asegurar que yo sabía de lo que estaba sucediendo. No importa que lo afirme una y otra vez. Eso no cambia la verdad. La verdad gana siempre y esa es mi postura. Así le dicen, bueno, a Susana Pimentel. Esto es lo que ella asegura. Y, bueno, falsa victoria la que salió a dar, según él, Carlos Dorel, con este video que la había ganado. ¡Es mentira! Él sabía que no había ganado, pero quería hacer otro montaje ante los medios de comunicación. Falsa victoria. La que pregona Carlos Dorel de Mola tras careo en caso Florencio Cánceres responde Israel Vallarta. Es decir, sale del careo y nuevamente vuelve a mentir. Es una falsa victoria la que siente y pretende el señor Dorel. Él sabe que no tiene un grado de probabilidades de que salga fuera de esto y tiene un gran porcentaje de culpabilidad. Así lo dio a conocer Luis Vallarta. Y vamos a leer a continuación esta nota que revela lo siguiente. Y dice así. Loret edita video del programa de Astillero. Otro montaje, revira Julio Hernández. Loret edita video del programa de Julio Astillero. ¡Qué vergüenza! Claro que tiene miedo, claro que le preocupa. Julio Astillero criticó a Carlos Dorel de Mola por sacar de contexto y hacer otro montaje en una entrevista realizada en el programa de Julio Astillero. Vamos a escuchar y dice así. ...vistas que tuve con Alberto Najar, con Arturo Boncano, platicamos, y con Juan Bizarra Costa, platicamos entre otras cosas de cómo en el fondo lo preocupante o a lo que debemos atender no es al nombre y al apear a los apellidos. Es un sistema periodístico mediático que durante el largo tiempo le ha hecho un gravísimo daño a la nación y justo es señalar artífices de todo ese cambio que se le ha hecho a nuestro país. Y en ese sentido, pues claro que como le he dicho, es natural que pongamos el acento en un caso tan difícil y sobre todo tan vigente como es el del montaje hecho en diciembre de 2005 en el noticiero Martino de Televisa bajo la función de Carlos Dorel de Mola. Pero miren lo que son las cosas. De alguna manera yo estaba ya distante de la crítica inmediata de lo que está sucediendo con este personaje, pero y de pronto un video de 35 segundos. 35 segundos. Es un video en el cual, pues hombre, es una reincidencia, es una demostración pública, paronaria, evidente de lo que son los montajes. Yo platicé en más de 50 minutos con Manuel Magaña, con Juan Manuel Magaña, que fue el coordinador de información del noticiero Martino que conducía Loret de Mola. 50 minutos. Y él platicó, dio un contexto, explicó. Bueno, pues ahí tomó el señor Loret 10 segundos, 12 segundos, para en donde él dijo, pues no, claro que no sabía del montaje y claro que no lo podían saber. Es como saber de una trampa o un truco, un engaño y que, por ejemplo, el esposo o la esposa se les diga, pero usted sabía en ese momento, ese día y a esa hora. ¡Gracias!